¿Cómo andás? En el video de hoy vamos a probar el Lauten LA320 Lauten LA320, como de costumbre, vamos a comenzar probándolo en voces estoy a una distancia relativa, por ahí más de a lo que se pondría un cantante pero está bien para lo que vamos a hacer, además que nada, por cuestiones de video lo tengo en plano, si completamente ahora, esto tiene como los otros micrófonos que te mostré Lauten, tiene un filtro high pass y un filtro low pass, con un seteo solo si uno para el high pass, uno para el low pass sacando eso, ¿qué vas a encontrar en la caja? ya lo viste en un short que subí hace un tiempo pero, te lo recuerdo por las dudas, tenés además del micrófono con sus filtros tenés el soporte shock mount, que acá lo ves puesto, está la verdad hermoso está muy, pero muy bueno el soporte shock mount trae el cable de alimentación, trae el cable de micrófono que es el cable de alimentación de micrófono recordá que este siendo un micrófono valvular de cápsula condenser diafragma grande va a necesitar una fuente no utiliza phantom power sino que la alimentación va por una fuente externa que viene incluida lo mismo en el short te la mostré el cable que conecta el micrófono a esa fuente viene incluido, es un cable decimal, no recuerdo como decía de T8 pines, algo por el estilo y después de la fuente sale un cable normal que no viene incluido, que es un cable de micrófono si normal, que vas a llevar de la fuente a tu preamplificador y recordá, en el preamplificador no vas a encender la alimentación phantom power porque los micrófonos valvulares no la necesitan siempre reciben la alimentación de la fuente que traen dicho esto, aclarado como para que no rompas nada escuchas el sonido en voces que la verdad es espectacular como siempre vas a escuchar en acústicas vas a escuchar en eléctricas como tengo un micrófono de estos solos vas a escuchar tomas en mono, no en estéreo como si te mostré en el caso de los Lauten LA120 que eran condenser diafragma chico además te trae una funda que está hermosa para tapar el micrófono por si lo querés dejar puesto así que un golazo todo lo que incluye este Lauten LA320 vamos a pasar a activar el filtro high pass ahí lo activé, obviamente me está cortando los graves si tuviese muchos graves en mi voz escucharías que desaparecen no va a ser el caso en este demo por ahí se cortan un poquito los graves así que ahora lo vamos a apagar o te lo dejo prendido está bueno por ahí para algunas tomas de instrumentos graves si, que no querés que te haga mucho mucho rumble en el fondo que los graves te ensucien mucho la toma bueno, los cortás ahí desactivé el high pass vamos al low pass que lo que te va a cortar en este caso son agudos y puede llegar a ser útil ya te dije, cuando tenés un instrumento muy estridente para que no molesten esos agudos los cortás y redondeás el sonido lo activo listo ahí está activado el low pass con lo cual tenés todo plano y los agudos los corta en mi voz lo vas a notar mucho y tampoco porque no es una voz súper aguda esto lo vas a notar sí cuando estemos grabando guitarras acústicas y guitarras eléctricas voy a tomar o hacer tomas en plano y después voy a activar el high pass después el low pass como para que escuches como influyen en el sonido o en la toma así que ya lo escuchaste en voces vamos ahora a guitarras eléctricas después guitarras acústicas para que sigas escuchando el LA320 ¡Gracias! 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 Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!